hola muy buen día o muy buena noche tengan ustedes el día de hoy voy a subir los diagramas de luces de reversa del for focus 99 2005 tanto para la cilindra 2.0 doble árbol y un solo árbol y el 2.3 creo que también para el hatchback sirve y pues aquí tenemos el diagrama de la transmisión automática acuérdense que también hay transmisión manual que es este que vemos aquí pero en el auto que voy a arreglar es transmisión automática de esta manera voy a poner los dos diagramas por si el de ustedes en manual sepan más o menos cómo van tanto los fusibles el color de cableado los switch y todo eso ok bueno empezamos que es el fusible 9 de 20 amperios pasa por el relevador de power hold relay cable rojo luego se transforma un cable verde con raya roja luego un verde con raya naranja pasa por la transmisión es un verde azul luego va a la power train control es dependiendo la cilindrada es el pin que va a agarrar por ejemplo el 2.0 es el pin 4 es un solo conector el del for focus y en el 2.3 es el pin 27 ok luego pasa por el fusible 40 de 10 amperios ahí se nos dice donde está ubicado se convierte en un verde con negro y se ramifica a un verde con naranja llega a las lámparas y luego de las lámparas está la otra línea que la parte negativa o parte de tierra del circuito ok entonces es algo sencillo simplemente se ramifica como ya les comenté arranca el fusible 9 pasa por el power hold relay y pasa por la transmisión se ramifica la power train control pasa por el fusible 40 de 10 amperios y luego llega a las lámparas y de las lámparas sale el lado negativo ok ahora vemos el de la versión de transmisión manual por si están pasando por el problema pues ya van a tener un norte de cómo seguir la línea ok dice que es el fusible 53 de 10 amperios está realizado al arrancar o correr el vehículo aquí no se nos especifica no está ubicado cable verde con blanco pasa por este switch 114 es un verde blanco pasa por la transmisión sigue siendo se transforma en un verde amarillo luego un verde negro del verde negro llega a las lámparas y el lado derecho se convierte en un verde anaranjado o naranja y aquí se nos especifica una especie como de switch ok y está la parte negativa aquí se nos dice las tierras la 402 y 400 dependiendo qué modelo de la del for focus sea y aquí está la tierra 401 como pueden ver en la versión manual no se comunica con la power train control y para no ser el vídeo muy largo pues eso sería todo y gracias